alguna vez soñaste con ganar dinero con instagram sin invertir ni un centavo pues hoy es tu día de suerte porque te voy a enseñar eso y también te voy a mostrar cuánto exactamente he ganado hola a todos mi nombre es elia y millán es mundialmente conocida por mí no te preocupes ya te ayuda además de ser conocida por eso también he ayudado a más de 1300 alumnos a convertir sus redes sociales en verdaderas máquinas de ventas así que si quieres ser uno de ellos te dejo el enlace por acá debajo en la descripción ahora bien listos ya para descubrir el secreto de cómo hice dinero en instagram sin invertir un solo centavo pues vamos allá y es que instagram es una plataforma donde todos compartimos nuestras mejores fotos esos mejores momentos y recuerdos pero sabías que también puedes ganar dinero ahí en esa red social sí sí es cierto ya que muchas personas pues invierten dinero en anuncios compran seguidores o pagan por colaboraciones costosas para poder generar ingresos pero yo hice dinero sin gastar nada y sin hacer nada de eso todo comenzó con una idea en lugar de seguir las tácticas tradicionales decidí enfocarme en contenido auténtico y genuino es que la clave estaba en la autenticidad de mi contenido en conectar con la audiencia y ofrecer mucho mucho valor en cada uno de los contenidos así que también hay que tener claro que lo más importante en instagram es la constancia ok así que pues llevar a crecer mi cuenta de esta de instagram me llevo algo de tiempo en un año y medio aproximadamente llevé mi cuenta a un millón de seguidores desde cero absoluto ok pero la verdad que este año y medio fue mucho menos de lo que demoran otras personas en hacer crecer su cuenta de instagram mira cada comentario cada nuevo seguidor cada interacción fue una pequeña victoria he recibido comentarios de algunos seguidores que me dicen amo tu contenido siempre es tan genuino y me ayuda un montón hay otros que me dicen mira he aprendido algo nuevo en cada publicación que haces sigue así y también hay otros claro que hay que decir los que me dicen oye porque gritas tanto no podían faltar los haters es que los haters son sinónimo de que estás teniendo éxito así que cuando te lleguen esos primeros haters alégrate porque vas por buen camino pero bien recuerda esto no se trata de la cantidad de seguidores sino de la calidad de tu contenido y de las relaciones que construyes con cada uno de tus nuevos seguidores así que si sueñas con ganar dinero en instagram mi consejo principal es sé tú mismo sea auténtico y trabaja duro porque el esfuerzo si se premia ahora como fue que yo gané dinero sin invertir un solo centavo y fue con la nueva función de instagram de los suscriptores esta es la nueva función que tú la puedes activar y empezar a ganar dinero por cada persona que se suscriba a tu instagram y le puedes crear contenido exclusivo para ellos ahora vamos a ver cuánto he ganado ok antes debo decirles que esta nueva función yo ni siquiera la he terminado de configurar ya ustedes lo van a poder ver y tampoco la he promocionado entre mis seguidores ok esto fue la verdad dinero sin invertir ni un centavo ni ni siquiera energía ni tiempo que ni dinero ni nada de eso así que vamos por acá por algún lado de la pantalla te va a estar saliendo mi instagram de estar ya viendo mi instagram y acá estamos en mi cuenta esta nueva función es que ahora instagram les aparece ahí un botoncito que se dice suscripción cuando la gente toca en ese botón pues se va a poder suscribir a mi cuenta de instagram pues donde tienen una insignia de suscriptor tienen contenido exclusivo para ellos también hay un canal social de comunicación y canal de difusión o sea para enviarle mensajes a estas personas ok miren acá tengo 17 suscriptores que la verdad estos han entrado de forma orgánica porque yo no lo he promocionado como les dije anterior vamos a ver cuánto de ganado para eso voy a ir a las tres rayitas de arriba y voy a ingresar a los que son las configuraciones de mi cuenta porque mucha gente le dice que gana dinero pero no les muestra realmente así en vivo como lo estoy haciendo yo sino que le envía puras capturas de pantalla acá lo están viendo directamente desde mi teléfono que estoy haciendo esto ingreso a las suscripciones acá me dice pues que cumplo los requisitos y pues acá me aparece la opción para activar si tú lo si tú quieres activar esta opción acá te debería de aparecer ya yo la tengo activada pero como les dije mire yo ni siquiera la he terminado de configurar mi cuenta porque acá dice mira tengo que finalizar la configuración ok esto es una locura yo lo empecé lo hice pero luego lo dejé y ahora cuando me doy cuenta no ha pasado mucho tiempo ya tengo suscriptores ahora vamos a ver acá hay más información que ustedes pueden revisar pero yo les quiero mostrar cuánto he ganado ok así que por acá aparece ingresos aproximados voy a tocar ahí y tengo 117 dólares con 19 centavos ok esto es una locura porque no le he promocionado de gente que ingresa y se suscribe y pues el valor de cada suscripción eso lo pones tú tú vas a definir cuánto va a pagar cada persona por la suscripción de su instagram ok así que bueno mi gente ya lo viste si te gustó este vídeo no se te olvide darle un like compartirle a alguien que le puede interesar esta información y también suscribirte a mi canal porque estoy creando contenido de mucho valor en mi canal de youtube así que suscríbete y activa la campanita para que youtube que avise cada vez que suba un nuevo vídeo así que ya lo saben mi gente recuerda que tú eres único eres especial eres maravilloso me caen súper bien y los quiero mucho chao chao nos vemos en el próximo vídeo